Un rumor que está tomando fuerza y ya ha comenzado a circular entre las redes sociales es que Anuel AA y Karol G se vieron cara a cara en Puerto Rico. Incluso hasta se tomaron fotografías juntos y posaron ante las cámaras. Así que quédate hasta el final del video para que te enteres de todo. Hace mucho tiempo se viene diciendo que Anuel AA se había casado con Yailin la más viral para darle celos a Karol G, ya que esta lo despreció en pleno concierto cuando él intentó regresar con ella. En caso de que fue así, lo logró, porque no fueron ni una ni tampoco dos veces las indirectas que Karol G le envió a Anuel. Por ejemplo, su canción Mami en colaboración con Becky G. Cabe mencionar que Anuel y Karol G pasaron buenos momentos juntos. Obviamente aún no se han olvidado y si en verdad quiere perdonar a Anuel estaría bien por ella, ya que ella es libre de tomar sus propias decisiones. Incluso la madre del hijo de Anuel había dicho que prefiere ver a Anuel con Karol G que con Yailin la más viral y mostró su deseo de conocerla. Quiero hacer esta pausa para invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. El pasado fin de semana, Yailin asistió al concierto de Rosalía en República Dominicana y cuando se le preguntó con quién andaba, ella respondió que estaba con su guardaespalda. Sin embargo, fue captada hablando con Anuel por cámaras mientras disfrutaba el concierto. Pues bien, hace unas horas se dio a conocer que Yailin y Anuel se dejaron de seguir en redes sociales y ya se está especulando que este sería el motivo por el cual ya no se siguen en Instagram. Por otro lado, Yailin regresó al barrio para la grabación del video de su nueva canción. Ellos se convirtieron en una de las parejas más polémicas de los últimos años debido a la variedad de contenidos y noticias que surgieron sobre su relación y los compromisos que adquirieron con el paso del tiempo. La pareja que se vio envuelta en una serie de situaciones que involucraban indirectamente a Karol G, desató reacciones entre los curiosos de redes sociales con su inesperada boda, los rumores de embarazo y las supuestas crisis amorosas que atravesaron en las últimas semanas debido a las jugadas que hizo el puertorriqueño por fuera de la relación. ¿Te gustaría que Anuel volviera con Karol G? Eso es todo por hoy, hasta la próxima.